El director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís se refirió a las problemáticas que afectan al mercado municipal. Dijo, la gestión actual busca regular el funcionamiento de un importante punto de venta. Mira, el mercado, no solamente en esta administración, desde administraciones anteriores, se ha manejado con una dirección populista. Su alcalde la ha manejado en ese sentido. Esta administración ha entendido que es una forma incorrecta de manejar una plaza tan importante para la salud y para la higiene de los alimentos y combustibles que ahí se distribuyen y se venden. Entonces se está tratando de regular prácticamente todo lo que es el pello y venta del comestible de edad en esa plaza. Sobre el caso de vendedores de pollos en la plaza y los enfrentamientos que ha traído consigo el reordenamiento de la zona, el funcionario Digo es resultado del intento de regular el funcionamiento del mercado municipal. Yo, Agno Correro, NTN. Su noticiero regional. Agno Correro. CC por Antarctica Films Argentina